No sabemos si ustedes, pero nosotros aquí en CinePremier seguimos más que emocionados por el trailer de Deadpool Y si, nosotros ya les hemos dado la guía básica sobre Deadpool Pero ahora creemos conveniente hablarles sobre los otros personajes que aparecerán en esta película Hola a todos, soy Andrés Navi y bienvenidos a Smash, la sección más geek de CinePremier En este video les traemos la guía básica de los nuevos personajes en Deadpool Empecemos con Angel Dust Su primera aparición fue en el cómic número uno de los Morlocks en junio de 2002 Ella fue creada por Jeff Jones y por Sean Martin Rowe Su nombre real es Christine, ella era una niña muy feliz que vivía con su familia hasta que sus poderes mutantes se manifestaron En ese momento ella sintió muchísimo miedo y decidió abandonar a su familia Pero al poco tiempo encontró a los Morlocks y digamos que ya tenía un nuevo hogar Su superpoder es acelerar la adrenalina de su cuerpo De esta manera ella puede poseer superfuerza y supervelocidad por un periodo corto de tiempo En la película de Deadpool ella será interpretada por la actriz Gina Carano Y ahora hablemos de A-Hacks Su primera aparición fue en el cómic número 14 de Deadpool en el año 1998 Fue creado por Joe Kelly y por Walter McDaniel Su nombre real es Francis y él es el brazo derecho del Dr. Killebrew Quien trabaja en Arma X Este doctor es mejor conocido por sus sádicos métodos Francis después de que fue sometido a algunas modificaciones por parte del Dr. Killebrew Se convirtió en A-Hacks Él es superfuerte, superveloz Y sus nervios fueron removidos para que él pudiera soportar niveles exagerados de dolor A-Hacks era interpretado por el actor Ed Scrape Y ahora vayamos con la que tiene el nombre más cool de todos Negasonic Teenage Warhead Su primera aparición fue en el cómic número 115 de los nuevos X-Men en el año 2001 Ella fue creada por Grant Morrison y Frank Whiteley Su nombre real es Ellie Ella es una telépata muy poderosa Y aparte también tiene el don de la premonición Es decir, ella puede predecir el futuro En el cine ella será interpretada por la actriz Brianna Hildebrandt Ahora hablemos de Colossus La primera aparición de Colossus fue en el año 1975 en el cómic número 1 de Giant Size X-Men Fue creado por Len Wayne y por Dave Cockrum Su nombre real es Peter Rasputin Él es ruso y gran parte de su vida vivió en una granja Hasta que llegó Charles Xavier y lo reclutó en los X-Men Colossus tiene la habilidad de convertirse en acero orgánico Y cuando él está en este estado metálico Él no necesita ni respirar, ni comer, ni beber Soporta temperaturas extremas Tiene súper resistencia y súper fuerza En el cine Colossus ha sido interpretado por el actor Daniel Goodmore Y ahora en la película de Deadpool será interpretado por André Tricotun Ahora hablemos de Copicap, el amor de Deadpool Bueno, tanto así como su amor Digamos que tienen una relación de amor y odio A veces se quieren, a veces se odian Así es esto La primera aparición de Copicap fue en el cómic número 1 de los nuevos mutantes En el año 1991 Fue creada por Fabian Michiesa y Rob Liefeld Su nombre real es Vanessa Carlyle Ella es una metamorfa súper poderosa Es decir, ella tiene la habilidad de cambiar su aspecto cuando quiera y como quiera Sí, ajá, como Mystique Aparte también es súper buena combatiente Y le encanta usar todo tipo de armas En la película de Deadpool Ella será interpretada por la hermosísima Morena Baccarimbo Oh yeah La película de Deadpool se estrena en febrero del próximo año Y bueno, por ahí parte eso fue todo Espero que les haya gustado el video Obviamente si les gustó no duden en suscribirse al canal de Cine Preview En donde estaremos subiendo noticias, datos curiosos, entrevistas con actores, directores, comparaciones, libro, película Y muchísimas cosas más relacionadas con el cine También les dejo aquí mi YouTube personal para que saquen su lado geek conmigo Nos vemos en el próximo video de Smosh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!